Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Bueno, yo estoy en la zona de Ale, así que estamos ya casi en el límite con 25 de mayo y 9 de julio. Es un campo que nos dedicamos exclusivamente a la ganadería, a hacer el novillo exportación, novillo pesado, con algunos lotes de vaquillonas de invernada. Así que es un campo prácticamente que es un 80% agrícola. Creo que estamos bien rumbeados, bien. Creo que el precio hoy en día del novillo, sobre todo pesado, es bueno. No hay que esperar grandes uvas porque va a depender del valor del dólar. Ya creo que estamos en un valor de carne al gancho, estamos hablando de 3 dólares 20, que es alto. Estas son todas terneras que se compran en el invierno, cuando están livianas, de 140 kilos, 150 kilos. Invierno, estoy hablando de septiembre, entraron. Y de septiembre estuvieron, de chiquitas, estuvieron cuando entraron en verdeos. De verdeos en la primavera pasaron a pasturas hasta que empezaron los sorgos. En el mes de diciembre empezaron a comer sorgo. Era un lote complicado, de bajo, bajo con algo de sal, donde se recuperó el campo y se logró hacer una alfalfa de muy buen volumen. Y la idea es seguir avanzando sobre la parte baja del campo. Sobre la recuperación del suelo. Sobre la recuperación del suelo. Buenas tardes, ante todo. En este momento estamos sembrando avena para pastoreo de invierno en un campo de un cliente. Estamos haciendo siembra directa sobre una pastura vieja y que previamente se tuvo que rolear porque hacía un año que no se trabajaba. La máquina debutó acá, así que... Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. AgroMP. Televisión en Bolívar y la zona. AgroMP. Televisión en Bolívar y la zona.